¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ryan. Los últimos años pasé recorriendo este maravilloso país, quiero mostrarles mis lugares favoritos. Así que aquí está mi top 20 de España. Desde hace tiempo, España ha sido mi país favorito. Es el hogar de algunos de los más impresionantes paisajes, intrigante historia y vida mediterránea. Estuve en España tres veces, no me canso de este país. Empecemos este video con posiblemente mi isla favorita en todo el mundo, Mallorca. Cuando uno piensa en un paraíso mediterráneo, este es el lugar. Mallorca posee aguas cristalinas, rutas ventosas y uno de los mejores puntos de salto. Este es el primer lugar al que fui, por eso tendrá un lugar especial en mi corazón. Mi lugar favorito en la isla es Calabarqués. Para llegar allí, puedes ir caminando, bajando por un camino de tierra hasta la playa. Así te asombrará su belleza. Realmente este lugar tiene todo. Desde hermosas playas de arena hasta puntos de salto. La combinación de piedras calizas y aguas cristalinas lo hacen el lugar más hermoso del mundo al que haya ido. Aquí realicé el salto en uno de los puntos más grandes que vi. El arco de 60 pies es aterrador, pero hasta ahora es mi recuerdo favorito. Con mi hermano encontramos estas cuevas subterráneas y nadamos a través de ellas. Y no podía creer lo transparente y claro del agua. Es mi recreo soñado y lo súper recomiendo. También pueden visitar el famoso Camino de Zacalubra. Viniendo de Estados Unidos, estoy acostumbrado a rutas amplias. Por eso, esto sinceramente me voló la cabeza. Las rutas en Europa son muy angostas. Sin embargo, fue un viaje fascinante y loco. Lleno de curvas cerradas y rulos alrededor de la montaña. Y todo el área alrededor es absolutamente hermosa. Creo que varios comerciales de autos fueron filmados aquí y entiendo por qué. A medida que íbamos bajando, quería encontrar una buena vista y fue bastante impresionante que algunas partes solo tienen capacidad para un solo auto. Puedes ir bajando hasta el final y visitar Torrente París. Una fascinante playa entre dos acantilados. Tuve un momento súper relajado, asombrado con todos esos veleros. Simplemente vibrante estar allí. Quería quedarme hasta el atardecer porque escuché que era increíble en ese lado de la isla. Es un lugar hermoso. Continué por el Atlántico para visitar las Islas Canarias. Se ubican al nordeste de la costa de África. Las Islas Canarias poseen paisajes únicos. Se las podría llamar las Islas Hawái de Europa, ya que a eso me recuerdan. La isla más grande y popular del archipiélago se llama Tenerife. Creo que es un buen lugar para filmar la próxima película de Jurassic Park. Es impresionante. Uno de los lugares más impresionantes son los acantilados gigantes. Con sus inmensas paredes escarpadas que se elevan hasta los 800 metros. Era como si pudiera ver un dinosaurio volando sobre esos acantilados. Puedes ir por los caminos de Moscou, Jorge. O puedes explorar la hermosa vista de Playa de Benijo. Sinceramente no puedo decirles lo hermoso que es este lugar. También pueden dirigirse a la isla llamada Fuerteventura. Es la segunda isla más grande. Aquí los paisajes los dejarán con la boca abierta. Playa de Cofete es una increíble playa que está aislada con un fondo de montañas. Uno de mis lugares favoritos es el Parque Nacional de Corralejo. Con sus dunas de arena que llegan hasta el océano, Fuerteventura es una locación única separada de Tenerife. La isla Lanzarote y Gran Canaria son lugares que aún no he visitado, pero iré tan pronto como pueda. Ahora llegamos al norte de España. Una región asombrosa, llena de verde, enormes montañas e increíbles costas. Una de las ciudades más impresionantes en el norte de España es Bilbao. Una hermosa ciudad-puerto, con una asombrosa historia en su arquitectura como el Museo Gungengeim. Este edificio es único, nunca vi algo así. A pocas horas en auto de Bilbao se puede visitar Gastelugaste, un islote donde fue construida la primera iglesia en el siglo X. Para visitarla hay que transitar por un camino angosto que tiene más de 200 escalones. Esta isla es reconocida por la serie Games of Thrones, que se llamaba Dragonstone. Es un lugar épico. Luego subimos a las montañas de Picos de Europa, ubicada al norte de España. Este es otro lugar que aún no he podido visitar y estoy deseando ir. Un lugar increíble es Naranjo de Bulnes. Una enorme torre de roca que es alucinante. ¡No lo podía creer! Los picos más altos son los de Torre de Cerredo. Una elevación de 2.650 metros. Si quieren pasar varios días en las montañas, tienes que agregar Picos de Europa a tu lista. Ahora visitaremos la famosa ciudad de Barcelona. Cuando uno piensa en España, probablemente pienses en Barcelona. Con su increíble arquitectura, playas mediterráneas y muy buenas vibras. La más icónica atracción es la Sagrada Familia. Una basílica romano-católica que se construyó hace más de 138 años y todavía no está terminada. Se calcula que lo estará para el 2026. Lo que sí puedo decir es que es un edificio único en el mundo. Y no puedo sacar de mi cabeza que está en construcción desde 1882. Luego de Barcelona, iremos a las montañas de Montserrat. A solo una hora en tren o auto desde Barcelona. Así que es una excursión perfecta para hacer en el día. Tiene montañas únicas que le dan una hermosa vista a toda Cataluña. Puedes tomar un teleférico para llegar a la Abadía de Montserrat. Que es un monasterio en la montaña que ofrece increíbles vistas. Hay un sendero que te lleva a una reliquia religiosa alrededor de las montañas. Una vez que estén allí arriba, definitivamente tienen que hacer algunas caminatas. Es una locación única. Ahora visitaremos la ciudad de Zaragoza. Ubicada a tres horas de viaje en auto desde Barcelona. Es la quinta ciudad más poblada con alrededor de 700.000 habitantes. Una de las características más impresionantes de Zaragoza es la Catedral Nuestra Señora del Pilar. Se cree que San Jaime estaba predicando el Evangelio alrededor del año 40 después de Cristo. Cuando la Virgen María se le apareció cerca del río. Y le dio instrucciones para construir una iglesia en su honor. Esta enorme iglesia empezó su construcción en el año 1681 y tardó cerca de 300 años en terminarse. Realmente no puedo creer lo grande que es. Ya que estamos hablando de San Jaime, iremos más arriba al noroeste a visitar Santiago de Compostela. Lo que me encanta de esta ciudad es el santuario del apóstol San Jaime. Desde el siglo IX ha habido peregrinaciones católicas cuya ruta se llama Camino de Santiago o en su forma en inglés Way of St. James. Fue la peregrinación cristiana más importante en la época de las cruzadas. El recorrido era desde los respectivos hogares hasta el santuario. Esta ruta pasa por pueblos asombrosos como Logroño o Astorga. Ah, muchas personas lo recorren caminando o en bicicleta. Me gustaría hacerlo alguna vez. Nos dirigimos ahora a la capital de España, Madrid, ubicada en el centro del país. Es una hermosa ciudad moderna. Plaza Mayor es un buen lugar para visitar y experimentar el corazón de Madrid. El palacio es la residencia oficial de la familia real y es el palacio más grande de Europa. Luego de Madrid iremos al Cazar de Segovia, a una hora y media de Madrid en auto. Debo decir que este es uno de los palacios más dramáticos. Su distintiva forma se parece a una embarcación. El castillo fue construido en el siglo XII. Tiene un fuerte y servía como prisión real y academia militar. A lo largo de los años se convirtió en un museo y es un castillo único para explorar. Nos dirigimos a Toledo, ubicada a 70 kilómetros de Madrid al sur. Es una hermosa ciudad antigua, ubicada perfectamente en un cerro. Es conocida como la ciudad de las tres culturas, producto de sus influencias, cristiana, musulmana y judía. La historia de Toledo es fascinante y compleja. Fue tomada por los musulmanes hasta que fue conquistada en el siglo XI por los castellanos. En estos días tiene una población de alrededor de 80.000 habitantes. El Alcazar de Toledo fue usado por los romanos como palacio y luego fue restaurado en el siglo XVI. Otra ciudad fantástica es Córdoba. Es el sitio con mayor herencia. Una de sus características es la Catedral Mezquita de Córdoba, considerada un monumento arquitectónico moro. Fue terminada en el año 746 d.C. y se convirtió en una iglesia cristiana en el siglo XVI. Otra de mis ciudades favoritas es Ronda. Está a dos horas en auto de Córdoba. Tiene el puente más escénico que he visto, llamado Puente Nuevo. Fue construido en el siglo XVIII para cruzar el atajo Garganta que se alza a 120 metros de altura sobre el cañón. No puedo superar esa arquitectura de arcos. ¡Qué hermoso lugar! Desde Ronda haremos un trayecto de dos horas en auto hasta Granada, ubicada en la base de las montañas Sierra Nevada. Granada es una elegante ciudad. El paisaje está coronado por el Fuerte de Alhambra. Es un palacio árabe que se terminó de construir en 1353. El interior del palacio es asombroso, con su piscina espejada y los pilares en el patio. Puedo entender por qué es uno de los edificios islámicos más renombrados de Europa. Luego de Granada, nos dirigimos a Sevilla, conocida como la capital de Andalucía. Sevilla es una ciudad histórica. Allí nació el flamenco. La Catedral de Sevilla me voló la cabeza. Es una de las iglesias góticas más largas del mundo. Otro lugar interesante es la Plaza de España. Un hermoso palacio con una perfecta combinación de barroco, renacimiento y arquitectura mora. A continuación, visitaremos la ciudad-puerto de Cádiz. Cádiz, ubicada en la costa sur de España, aún ahora en auto de Sevilla. Cádiz es una ciudad vieja, continuamente poblada, ya que fue fundada por los fenicios hace 3.000 años. Es una ciudad hermosa, de edificios blancos, ubicada perfectamente en una parte estrecha de tierra. Continuaremos hacia la enérgica ciudad de Valencia. Es la tercera ciudad más popular de España, repleta de historia y cultura, ubicada en la costa sudoeste. Uno de los lugares más impresionantes es la ciudad de arte y ciencia. Es una estructura arquitectónica única y moderna. Se empezó a construir en 1996 y fue inaugurada nueve años después. Se estima que la construcción costó un billón de dólares. Allí puedes recorrer, embote por el agua o incluso ver una película en el cine IMAX. El Parque del Museo de Ciencias también es un hermoso lugar para visitar y caminar alrededor. Bueno, para mi última visita iremos a la isla de Ibiza, conocida por su vida nocturna. Además, se encuentra una de las mejores playas y acantilados para hacer salto. Mi hermano y yo fuimos allí para Halloween. Pasamos los primeros días explorando la isla. Honestamente, me decepcionó un poco no encontrar un buen punto de salto, pero en nuestro último día encontramos una encenada aislada. Bajamos para asegurarnos que el agua fuera lo suficientemente profunda y encontramos un acantilado perfecto para hacer saltos. Y mi hermano pudo realizar una doble vuelta en el aire. Uno de mis lugares favoritos en Ibiza es la isla de Esvedra. Es una isla escabrosa y está inhabitada. Tiene 400 metros de altura. Hay muchos mitos y leyendas sobre esta isla. Se dice que posee el tercer lugar más magnético del mundo. No estoy seguro si esto será así. Solo sé que es una de las islas más hermosas que he visto. Puedes rentar un bote y cruzar la isla en busca de algún acantilado épico o solo disfrutar de esta hermosa isla de piedra caliza. La próxima vez que vaya a Ibiza, me aseguraré que los mitos y leyendas sean verdad. Ya sea que quieras visitar la isla, realizar saltos desde los acantilados o ir de fiesta, Ibiza es uno de los lugares más entretenidos. Estos son mis top 20 de España. Hazme saber cuál es tu lugar favorito en los comentarios. También conoce nuestro canal de relajación. Allí posteo películas con música Kai para dar paz y un poco de naturaleza a tu vida. Muy pronto haré un nuevo video de relajación de España. También puedes encontrarme en TikTok y en Instagram como Girley Films. Soy Ryan y nos veremos pronto.